Curiosidades y más presenta Frida Sofía humilla a Alejandra Guzmán con su debut musical. El enfrentamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán ha incluido todo tipo de controvertidas revelaciones de parte de Frida quien asegura que su mamá la ve como un rival y la ha acusado de ser provocativa con sus exnovios y tener relaciones con ellos. El pleito ha escalado de nivel y Frida Sofía le declaró la guerra a Alejandra Guzmán al estrenar una canción el mismo día que ella. Frida Sofía debutó en su carrera musical con el tema Ándale, mientras que su mamá también estrenó una nueva canción llamada Mi Enfermedad, lo cual ha generado comentarios de quienes creen que Alejandra Guzmán busca competir contra su hija y robarle la atención. Frida Sofía reveló que desde el año pasado rompió el contacto con Alejandra Guzmán ya que ella comenzó una relación muy cercana con su ex, Cristian Estrada. Después de que Alejandra Guzmán rompiera llorar en uno de sus conciertos y le dedicara un tema a Frida, la joven volvió a remeter en contra llamándola mentirosa. Además aseguró que le duele que no haya formado parte de su infancia y adolescencia como una figura materna. Pero el verdadero motivo de su distanciamiento y de su enojo es que su mamá se meta con su ex, algo que no está dispuesta a perdonarle. La joven también afirmó que Alejandra Guzmán nunca apoyó su carrera musical y que no le dejó abrir sus conciertos al lado de Gloria Trevi. Ahora Frida decidió abrirse camino por su cuenta. Les presento mi trabajo, mi sueño y mi realidad. Esto lleva años guardado. Mis ganas de cantar, de creer en mí misma, de ver más allá del dolor y poder compartirlo con ustedes. Escribió la joven en Instagram junto a un fragmento de la canción. A pocas horas después de su lanzamiento, Ándale, se ha posicionado en los primeros 20 lugares de las canciones más descargadas. Ante esta noticia, Frida Sofía celebró y mandó un mensaje a sus fans agradeciéndoles por todo el apoyo que está recibiendo, ya que su tema se ha posicionado como uno de los favoritos del público, mientras que el tema oficial de su mamá cuenta con 160 mil vistas en YouTube. ¿Crees que Frida Sofía merece ser más reconocida en el mundo de la música? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. ¡Soy Carla! ¡Hasta la próxima!